muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy muy bien y estamos en el episodio de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre el evento guerra secreta que es un evento que obviamente nos van a presentar sobre que va a tener relación según lo dicho en el streaming de Genshin Impact de la 2.8 nos va a explicar un poquito sobre la nueva vestimenta de Diluc y obviamente nos van a presentar a Diluc para jugarlo durante el evento no sé cómo lo van a meter pero bueno tengo entendido que mi joyo nos va a permitir usar al personaje así que bueno vamos a ver la guía del evento y vamos a aprender un poquito más de este para que estemos informados antes de que salga mañana vamos para allá bien ya estamos como siempre en la página oficial de mi joyo donde vamos a ver pues básicamente esta información vamos a ver el evento que se llama guerra secreta y cómo jugarlo vale este nuevo evento se va a dar inicio por así decirlo me imagino que nos van a dar apertura donde vamos a ir al viñedo del amanecer para los que no saben dónde está el viñedo del amanecer básicamente es el viñedo que está en Mondstadt el único que hay en Mondstadt que es un viñedo grandísimo que básicamente pertenece a la familia de Diluc o a Diluc y pues bueno vamos a requerir lo siguiente vale para poder participar en el evento que va a empezar aproximadamente del día 27 es decir mañana a las 10 de la mañana para el servidor americano en efectivamente también para los demás vale los requisitos para participar van a ser que necesitamos tener nivel 25 o superior vale haber terminado el acto número 3 canción del dragón libertad de la historia principal y haber hecho la misión de Diluc hasta la coartada del héroe perdón la cuarta de héroe bien posterior a eso chicos vamos a aprender cómo jugar bueno para no meternos en tanto contexto aquellos que pues no quieran ver el vídeo completo porque les da hueva que yo les esté explicando pues simplemente es un vídeo de estar matando muñequitos matarlos en el menor tiempo y pues bueno conseguir las bonificaciones usando las bonificaciones que nos den por cada situación donde nos enfrentemos a diferentes enemigos va a tener diferentes niveles y posteriormente nos van a dar las recompensas si cumplimos los requisitos del evento punto hasta ahí es el evento para aquellos que quieran saber cómo funciona el evento de manera más específica cada parte pues bueno primero que nada en el evento nos van a dar algunas indicaciones del mapa las vamos a seguir nos vamos a enfrentar a siete desafíos como podemos ver aquí están los siete desafíos obviamente aquí solamente nos aparece el monstruo insignia de ese evento es decir el monstruo que va a ser por así decirlo el más fuerte o que va a salir por ejemplo en el caso de la flor y el mago del abismo pues bueno probablemente nos salgan dos o tres mangos del abismo con lo cual pues bueno va a ser un poquito más complicado que como el guardián de la ruina estos eventos van a tener dos niveles de batalla en el cual van a tener vamos a llamarlo el primero batalla cruz cruente y callejón sin salida batalla cruente va a tener tres niveles esto ya lo hemos enfrentado anteriormente en otros eventos similares donde pues básicamente el nivel más bajo al nivel más alto van a poder cumplirse todos los requisitos si empezamos por el nivel letal vale en el caso de que empecemos con el nivel más bajo esto por si solamente tenemos un equipo o estamos empezando el juego podemos ir por el nivel arriesgado que para conseguir prácticamente la protogema y lo demás pues bueno ya lo iremos consiguiendo conforme vayamos avanzando aquellos que por ejemplo ya sean niveles muy altos y tengan buenos equipos podemos irnos directamente al evento letal que básicamente el mismo evento sólo van a cambiar los requisitos en algunos casos y al cumplirlo pues nos van a dar todos los requisitos nos van a dar todas las bonificaciones de recompensas de los otros niveles vale una vez que ya hayamos pasado por lo menos el nivel arduo o el nivel arriesgado no recuerdo cuando los dos pues nos van a dar el siguiente nivel de dificultad que se llama callejón de salga vale que es un reto un poquito más arriba que probablemente nos van a dar alguna cosa extra de bonificación de ganancia en la en las recompensas pero más allá no creo que sea necesario vale creo que con estos tres niveles de arriba va debe ser suficiente no específica que les dan los tres niveles pero bueno lo veremos más adelante bien posterior a eso chicos vamos a poder encontrar aquí en esta parte vamos a encontrar que estos niveles van a tener ciertas bonificaciones como podemos ver aquí en pantalla lo que pasa parece noche aparecen en inglés perdón pero no pasa nada que básicamente nos van a permitir obtener ciertos bonos y nosotros leemos este apartado vamos a poder conseguir esos bonos y obviamente hacer más daño y lograr el evento un poco más fácil tome en cuenta que esto lleva lectura y comprensión si usted no llega a comprenderlo no se preocupe me puede preguntar en vivo y si necesita ayuda con hacer el evento pues yo puedo ayudarlo armando los equipos recuerden que estamos en la página de tweets y aquí en youtube nos puede dejar también el mensaje con mucho gusto yo les dejo el link para que se redirijan a la página para que les ayudemos a lograr el evento si es que se puede y por último chicos no menos importante tenemos las recompensas que ya saben lo de siempre protegemas libros objetos de mejora cristales y dinero ya saben como siempre les digo vayan primero por las protegemas que es lo más importante y lo demás pues no se puede conseguir de una u otra manera el juego más adelante conforme usted vaya avanzando a nivel así que chicos yo soy bien me despido no sé antes decirles muchísimas gracias hablen a su princesa y espero que esta guía del evento guerra secreta les sirva no sin antes de irme sin decirles que recuerden que probablemente vamos a poder usar a dilux para quienes no hayan usado nunca dilux y quieran usar a dilux porque no les ha salido en el banner probablemente se los den aquí a usar no sé cómo no nos darán a usar pero bueno lo a aparecer nos lo dijeron en el streaming y posiblemente pues bueno eso sería el evento no voy a ponerles como tal el gameplay porque es básicamente matar monstruos no es nada del otro mundo salvo que la mecánica la cambia mi joyo pero eso ya lo veremos en el evento ya mañana cuando lo estemos jugando así que chicos espero les haya servido este vídeo ahora sí yo me despido nos vemos de la próxima salve a su princesa y bye